Así mismo, llévalo, así mismo. Sí, vámonos. Pítese la máscara, viejo. Consigue, cucuyo, ya me lo vamos a ir, ¿verdad? Sí, sí, mire, vos. Si, mire, vos. Usted no puede poner así, porque acá va allá. Mira. Vivo, sube eso para arriba. Ahí, ahí, ave. Mira qué es lo que pasa. Esto, en la ciudad de mi casa. Hay una base de gente que siente suicidio, así a vos. Sí, pero usted no puede poner así, porque... No, es que no me gusta eso. Pero usted ya no ha dicho nada. No, no ha dicho nada, es la vez. Oye, pero... ¿Pero cuéntese incomodo con nada? Ah, que no se ve así, que no se volante. No, muy bien, pues... Cuidado, déjame acá, con coño. No, usted... Usted no puede ser así, tiene que ser una persona humilde. Usted no puede incomodar, por cualquier cosita. Cuidado, agarra todo el micrófono. ¿Tú no lo ves cuando viene? ¿Cuándo no es cuando...? Usted le cambia un chinturo. Cuando viene... Cuando viene el amigo de uno, se llena y nos encuentra la puja. Cuenta la puja y la rea pedir, la policía, los pacientes, los pacientes, los pacientes, los pacientes. Sí, pero usted no se puede sentir mal, ni hablarle mal al otro, viejo. Puede estar molestando, viejo. Pero que ella no dijo nada. A mí sí, pues... No, viejo. No, viejo, pues ya no dijo nada. Yo no he oído que ella dijo nada. Viste, se enteró de una vez. A mí no se enteró de una vez. Ajá. A mí no se enteró de una vez. Y él no ha recibido una cosa, también. Ah, pero que eso no es nada. ¿Por qué? Porque eso no es nada. Ah, es que ella es... Es que ella es así, también, no... Es que no tengo otra vez. Ajá. Él te corría a la IAD cuando está embromando. Sí, profesor, sí, ya le dice. Sí, ya le dice. Papá, deme, deme 100 pesos. Es que no puede pedirle alante de usted, ni alante de nadie. No, profesor, no, porque nosotros... Usted se encojona con... No, 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 no. Yo no lo voy a tener. Pero yo no lo voy a tener. Usted. Es que no, es que no, es que no tiene razón. A mí no me gusta ella. No tiene razón, no. Yo la voy a tener. No la tiene. No la tiene. A mí no me gusta ella. Ajá. Yo no la acostumbré a ella. Ajá, pero que usted es su papá. A usted que ella quiere... Si necesita 100 pesos. A usted que tiene que dárselo. No, pero a mí solo. Diciendo que no se lo haga. Ajá, pero que eso... Ah, Dios, es que si se lo dice solo, usted no se lo da. Yo no lo voy a tener. ¿Eh? Yo no lo voy a tener. No, Dios. No, Dios. No tiene razón, no. Que me pido la gente que yo comparte la mano. No, eso está mal por usted. Ah, por favor. Hay que dar para recibir. Yo voy a morir. Porque es que la palabra lo dice. No, Dios, nada más que yo. La palabra... Yo me quito lo que sea de la mano para hacer lo roto. La palabra lo dice. Ya terminé. Dale de comer al hambriento. Terminé, terminé. No, Dios, eso no es nada. Eso no es nada, viejo. Para mí es algo. Yo tengo ese don. No, viejo, no. Para mí es algo. Es que es hija suya. Que no lo acostumbré a eso. Pero aunque usted no lo haya acostumbrado. Es que yo lo he dicho miles de veces. Oye, oye. Yo nunca lo he escuchado diciéndoselo a ella. Pero tú no tienes que escuchar. No, porque yo a mis hijos era uno y yo, no el otro. Pero yo nunca lo he dicho. Pero aunque no lo he dicho. Yo estoy hablando de Dios. Ah, pero yo nunca he escuchado que usted le dijo. Maldito. Pero no hay que escuchar. Porque tú estás cargando dentro de mi casa. No voy yo acá. No voy yo allá. Pero no. Todos los días, todos los días. Ay, entonces yo nunca. Usted nunca le ha dicho a mi hija. Maldito seriano. No vas a decir tú como yo. Tengo a los hijos míos. ¿Ya? No. Usted no se lo ha dicho. Es que yo me incomulo. Yo voy a incomodar y voy a seguir incomodando todo el tiempo. A mí no se me quita eso. Porque yo lo hablo mucho de veces. No hice no es así. Ah, pero que no hice una mujer ya. Con marido y de todo. Pero que esta, esta muchacha vive allá. La pipa tiene marido y tiene nois. Pero que no importa. Pero si necesita hacer eso. Yo soy así. Así será. Así será y así se queda. Y yo nunca he escuchado que usted le ha dicho a ella. Lo que yo le escribí mientras yo te vivo. No, no tiene razón. La razón se le da a quien la tiene. Porque hasta la palabra lo dice. Y la verdad os hará libres. Exactamente. Pero yo tengo la razón. No la tiene la razón. Me callo y me mato yo mismo. Dije. No la tiene. Dije. Que yo a mis hijos lo creo de una manera. Y no lo acostumbre a eso. No me gusta. Pero si necesita. Lo que no me gusta. No me lo como. Entonces usted prefiere que ella se lo pida. A un desconocido. En vez de que se lo pida a usted. Que se lo pida a usted. Que yo nunca le mandé a comer. Porque me cojo. No es porque me pida. No. Me cago en el diablo. Dime que te presto unos cuatro. Cuando tú me veas cuatro. A mi adelante la gente. A ver si te lo voy a prestar. Callao ya. Usted mismo lo dijo ahí. Que usted no es hoy. Prefiere que se lo pida. A un desconocido. Tengo que decirlo. Porque si te estoy. Que su papá. Te estoy diciendo. Coño. 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 Te lo estoy diciendo. Coño. Que. Que a mí no me gusta. Que los hijos me pidan delante. Ay entonces. Un desconocido. Usted prefiere que un desconocido. Se lo pida. Que no me gusta a mí. A los papás. Maldita sea. No sé. Amanezcamos tú y yo. Y es como yo estoy hablando. Amanezcamos. Duramos 500 años. Y no me vas a convencer. No es porque yo no tengo que convencer. Es que es lo que. La realidad es la realidad. No es la realidad. Porque yo soy el padre. Yo soy el padre. Después de Dios voy yo. Pues por lo tanto. Después de mí van los hijos. Pero es cuando me obedezcan a mí. Pero por lo tanto. Los hijos. Es a los padres que le pidan. No. Te lo estoy diciendo. No me vas a convencer nunca. Y cuando yo digo nunca. No gaste saliva. Yo soy peco como una mula. No me vas a convencer. Tengo 30 años. Tengo 30 años. Entonces a quien usted quiere. Que los hijos suyos le pidan. A un desconocido. Lo que a usted. Que su papá. Maldito sea. Que no me gusta. No me gusta. Y lo que no me gusta. No me lo como. Te lo estoy diciendo. 20 años. No me vas a convencer. Amanece ahí botando saliva. Y no vamos a llegar nada. Te aprecio muchísimo. Yo era un buen hombre. No me aconseje de eso. Cuando yo manejo. Es que si usted no tiene la razón. Yo te lo voy a traer mis razones. Cuando yo manejo una guagua. Sé a cuántas millas corre. Terminado. Lo que estoy hablando. Cuando manejo una guagua. Sé a cuántas millas corre. Los hijos míos. Los manejo yo. Y sé hasta donde yo llegue. Si pero hay cosas. Maldita. O sea que no me va. Tú eres un caballo con cero. Hola coño. No me vas a convencer. Mientras yo te vivo. Te lo estoy diciendo. Ni después de muerto. Esa guagua. La manejo yo. Estoy así. Un millón. Cien mil veces. Yo le he dicho. Que adelante la gente. No de cualquiera. Ni adelante. Ella me va a sentir bien. Que las hijas mías. Le pidan a un particular. Donde yo pueda. Donde yo pueda. Donde yo pueda. Donde yo pueda. No me deja hablar. Si que va a hablar. No me va a convencer. Y cuando yo digo que no va. Cuando tú amaneces. Se dura 500 años. Y bienvenido Mora. El bienvenido Mora. No va a tranquilo. Entendiste. Ya esta conversación. Tenemos que terminarla. Porque vamos a decir lo mismo. Una vez yo fui a llevar una madera. A la capital. Y me pararon como 30 veces. Y dije lo mismo. Y cuando yo tengo una cosa. Que me incomodo. Que ellos saben que yo me incomodo. Quiere que te diga algo. La vieja. Oye. Pues ahí donde he llevado. No lo mismo. La vieja. Ah. Usted se incomoda. Si la vieja. Si la mujer suya. Entonces le pide el dinero a usted. Si la vieja. Oye. Si la vieja. Si la vieja. Callao. No me quiere entender. Callao. Si la vieja le escribe a una gente. Y yo la estoy viendo. A la gente que está ahí. Pregúntale. La reprocho. Si ella te dice a ti. Por ejemplo. Solo. Nison. Y aunque yo no esté ahí. Nison. Regálame un tabaco. Aguacosa. A mí no me molesta. Solo. Yo lo voy a pongo bravo. Pero no me gusta. Adelante de mí. Porque hay gente que ven. Y dicen que yo no le doy nada. No. Porque no. Eso no. Porque hay momentos. Que uno no está en la casa. Y ella no es así. Y hay momentos. Que el otro lo ve. Y a mí. Y a mí. Cuando lo han hecho. Hace veces. Yo lo he metido con su madre. De hecho. ¿Cuántas veces yo voy a comer a su casa? Usted no me conoce ni a mí. Si ella le dice solo a usted. Hasta la palabra lo dice. A usted le dice a la mujer. Es que hasta la palabra lo dice. Lo que usted hace con esa mano. No me quiere entender. No tiene por qué saberlo esta. Yo no tengo tabaco. Porque yo estudio la Biblia también. Y la palabra lo dice. Yo te lo agradezco. Pero lo hizo. Por ejemplo. Tú eres amigo. Cualquiera de los locales. No me entiende a mí. Usted no puede mencionar. Es que hay gente ahí afuera. Se están acechando a ti. Asechando a mí a mí. Oye. Están ahí. Y hace rato que lo estoy viendo. Aquí te lo vieron. Oye. ¿Dónde está Biblio? ¿Dónde está Biblio? ¿Dónde está Biblio? De allá. Allí adelante. Porque él siempre está ahí afuera. No era porque él quería saber. Porque si usted estaba ahí o no estaba ahí. Él estaba allí. Estaba afuera. Porque él estaba en la puerta. Ajá. Porque él siempre va ahí. Ya dejémoslo así. Usted no tiene razón. Porque usted quiere tener la razón. Sin tenerla. Yo te dije. Que duramos 500 años. Y así es. Así será. Y así mismo va a quedar. Y amanezcamos. Y duramos un millón de años. Y es lo mismo. ¿Quieres que te diga algo? Yo me siento mal con ella. ¿Con quién? Con ella. Con ella. Pues entonces debió haberle dado esos 100 pesos. Y no se le ha sentido mal. Yo no se lo doy. Porque podía. No. Entonces no se siente mal. Entonces. Ni se lo voy a dar. Ni se lo. Ni más. ¿Entiendes? Porque no. Es hija suya. Es hija mía. No necesita. Si no lo vea. Necesita. No lo necesita. Nadie en el mundo. Me puede pedir a mí. Cuando vea. Que yo tenga cuatro. Me están dando dinero. Ajá. Y se lo van a pedir. Sin saber si usted. O cuando vean. Que usted no tiene. Cuántas veces. No me lo han pedido. Yo se lo he buscado. Cuántas veces. Yo no se lo he buscado. Millones de veces. Ah. Por eso. Porque usted no tiene. Pero déselo ahora. Que usted tiene. Callado. Se me rompen las manos. Se la lo ve. Quédate. Y eso es el hombre más precio del mundo. Entiendes. Cuando yo le digo a un hijo. Mi monito. Yo le he dado hasta el alma. Y le he comprado hasta sangre. Y le he gastado hasta la resistencia. Y la tengo ahí. Y nunca le he exigido nada. Entiendes. Ay. Como usted le va a exigir. A los quebrutas. A un enfermo. Es a ella. Ah. Estando ella enferma. Entiendes. También estando enferma. Ah. Porque usted es su papá. Yo le he hecho. Entiendes. Yo le ayudo. Ok. Vamos. Vamos a comer un par de empanadas. A la vez para vos. Deme esta empanada ahí. Empanada de yuca. Empanada de yuca.